Música Realiza Tlalepant la cuarta entrega de créditos a mujeres emprendedoras Pone en marcha el ferro del más o más el programa de protección para la temporada invernal Declaran lista producción mexiquense de Nochebuena para embellecer los hogares en la temporada decembrina Andrés Manuel López Obrador supervisó construcción de instalaciones para la industria militar Como todos los viernes el comentario de Ricardo Herrera Solís, Elaine Nanita Iniciamos TMEX Noticias Nuevamente con el gusto de siempre de saludarlos en la TV de hoy Ya estamos en viernes, hoy transmitiendo desde la Escuela Particular de Cuautitlán En el Mexican Fashion Shop 2019 Donde habrá un gran evento de artistas de la comunidad académica Lo invitamos para que esté al pendiente de la información en nuestros espacios Vamos con los detalles de la información El gobierno municipal de Tlalepant la hizo entrega de apoyos a mujeres emprendedoras El gobierno municipal realizó la cuarta entrega de estímulos económicos del programa Créditos Solidarios para Mujeres Emprendedoras Que participaron en el taller Emprende para que puedan iniciar o ampliar su negocio y se empoderen económicamente Esto con el fin de tener acceso a una vida libre de violencia Durante la entrega de esos apoyos, Iván Moisés Gatica López, director de Bienestar Indicó que el desarrollo de cualquier sociedad está aparejado con el de las mujeres Señaló que el gobierno municipal de Tlalepant la está enfocado a que los recursos públicos benefician a todos los ciudadanos y ciudadanas Por lo que se llevan a cabo este tipo de programas que en esta entrega apoyó a 55 mujeres con estímulos de 5 mil pesos cada uno Fanny Patricia Toro Esquinka, titular del Instituto Municipal para las Mujeres y la Equidad de Género Habló acerca de las triunfadoras que son las mujeres en el mundo de los negocios Y de esta manera se llevó a cabo la entrega de esos apoyos a mujeres emprendedoras en el municipio de Tlalepant la Y los productores del Estado de México están listos para las nochebuenas que sin duda embellecen los hogares de las familias mexiquenses Más de 9 variedades de esta flor de origen mexicano están listas en diversos municipios con vocación florícola para ser distribuidas y llegar a los hogares mexiquenses Duraznos, rojas, vino, jaspeadas, blanca, rosa, mexicano y pintas son el colorido que este 2019 ofrecen los productores del Estado de México que corresponde a las 9 variedades Además de esta vistosa oferta, la también conocida como flor de navidad, se puede encontrar en diversos tamaños de macetas como 7, 6, 5 y 3 pulgadas Cuyo precio promedio es de 33 pesos por planta con una producción de 1.160.000 macetas Se espera que este año la derrama económica por la venta de flor de Nochebuena sea superior a los 38.640.000 pesos Entre los productores se encuentran los municipios de Tlacomulco, Iztapan de la Sal, Malinalco, Ocuilán, Texcoco, Valle de Bravo y Zumpanhuacán Así que ya lo saben los productores del Estado de México, se dicen listos para la temporada decembrina y para que usted compre Nochebuenas, Nochebuenas Mexiquenses Vamos con las actividades del gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo Maza Que puso en marcha este programa de temporada invernal Dio inicio a este programa con la entrega de paquetes invernales para familias que viven en comunidades vulnerables a presentar temperaturas frías Así como la entrega de chalecos para los alumnos de nivel preescolar Alfredo del Mazo Maza informó que los paquetes invernales constan de bufanda, guantes, colchonetas y cobertores Los cuales se entregarán en 215 comunidades de 30 municipios mexiquenses en beneficio de 50.000 familias Respecto a la entrega de chalecos para alumnos de preescolar, puntualizó que es la primera ocasión que se pone en marcha este programa Mediante el cual serán beneficiados más de 474.000 pequeños El manatario estatal indicó que los apoyos tienen como finalidad prevenir enfermedades por motivo de la temporada invernal En el cual se espera la presencia de 53 frentes fríos El Estado de México se dice listo para enfrentar la temporada invernal Este programa que iniciamos el día de hoy en Temazcaltepec Es para apoyar a muchas familias del Estado de México Que viven en las comunidades altas Para que tengan algunos apoyos Que les permitan pasar una temporada en mejores condiciones Resistir más al frío A las temporadas que van a venir de los frentes fríos en las próximas semanas En este momento va a ser una pausa comercial Y desde esta escuela particular de Cuautitlán En el Mexican Fashion Show 2019 Hacemos una pausa Ya regresamos con más en la TV de hoy A mí me gusta incluir A mí me gusta impulsar A mí me gusta poner el ejemplo A mí me gusta unir A mí me gusta sumarme a grandes proyectos A ti ¿A ti qué te gusta hacer? ¿A ti qué te gusta hacer para apoyar a los niños de Teletón? Me canso ganso que este año sí pago mis impuestos Aprovecha las bonificaciones de 100% en multas y recargos Por 2019 y años anteriores Bonificación de 34% para grupos vulnerables Y hasta 70% en multas y accesorios en tu traslado de dominio Recuerda, tienes hasta el 31 de diciembre de 2019 Para ponerte al corriente Ecatepec, municipio con valores Continuando con los niños de Teletón Vamos con más en la TV de hoy Hoy desde la Escuela Particular de Cuauhtitlán En lo que es el preámbulo de este Mexican Fashion Show 2019 Un proyecto integrador entre la comunidad académica Y lo más importante estarán hoy aquí jueces del gremio artístico Que estarán evaluando las creaciones, la innovación y la creatividad Decíamos de todos estos jóvenes estudiantes Vamos con la información del panorama nacional El presidente de México Andrés Manuel López Obrador Estuvo de visita hoy en Puebla Supervisión al lado del gobernador Miguel Barbosa La construcción de instalaciones para la industria militar El acto se llevó a cabo en el campo militar 25E Que es predio la célula ubicada en la avenida 5 de Mayo En el municipio oriental en el estado de Puebla A través de su cuenta de Twitter El gobernador aseguró que era un gran honor Recibir al presidente de la república Para darle cuenta de los avances en el proyecto de transformación Y modernización de la industria militar El recorrido de casi una hora estuvo encabezado Por Luis Crescicio Sandoval González Secretario de la Defensa Nacional Parte de las actividades del presidente de México Como cada viernes el comentario de Ricardo Herrera Solís El Aynanita, adelante Richard Gracias Carlos ¿Qué le parece a usted? Ha tenido ya el presupuesto para el año 2020 Por parte del gobierno federal Son de 6.1 billones de pesos ¿Esto qué nos quiere decir? Hubo recortes como siempre A lo que se refiere al campo Le recortaron bastantes miles de millones de pesos Y en lo que se refiere a desarrollo social Se incrementó la cantidad en más de 4 mil millones de pesos ¿Esto qué nos quiere decir? Que simplemente se sigue la política Del presidente Andrés Manuel López Obrador En desarrollo social Y más incentivos Para ayudar a la gente que menos tiene ¿Qué bueno? De una u otra manera Sabemos bien que Nadie está conforme con lo que recibe Así es que Ahí quedan las cosas Y como se lo habíamos anticipado El presidente dijo El presupuesto va Y no va a haber cambios de ninguna índole Y así fue No hubo cambios de ninguna índole Por otra parte En el gobierno del Estado de México También se dio ya a conocer El presupuesto para el año 2020 Este es de 302 mil millones de pesos ¿Qué es lo que va a pasar en el Estado de México? ¿Cómo se va a incentivar la seguridad pública? ¿De qué manera se va a ayudar a los ayuntamientos? Eso es cuestión En lo que el gobernador Alfredo del Mazo Maza Debe de poner más atención Desafortunadamente Está rodeado de gente Que en muchas ocasiones No está haciendo bien su trabajo Hablamos de comunicación social Que lo tienen bien protegido En una esfera Y la prueba está Que ahogado al niño Ahora quieren tapar el pozo Hubo un secuestro En lo que se refiere Al área del Nevado de Toluca Ya rescataron a un ciudadano francés Y a un artista Y ahora resulta Dice el mismo gobernador Que van a poner 240 elementos más Para cuidar a la gente Eso realmente no va a servir Absolutamente de nada La inseguridad sigue predominando En los 125 municipios Que conforman el Estado de México Y por último le diremos Van a rendir el próximo 1 de diciembre Hasta el 5 del mismo mes Su informe los alcaldes ¿Qué van a decir? Le van a decir lo mismo de siempre Que han logrado grandes cosas Pero el problema de inseguridad Sigue siendo lo mismo Van a decir muchas mentiras Lo de siempre ¿Y qué es lo que va a tratar De que tengan credibilidad? Créame usted En honor a la verdad Un 80% de los presidentes municipales En el Estado de México No tienen credibilidad Un 10% Como que medianamente Y un otro 10% Tendrán credibilidad Pero en realidad Es así como dijéramos Que sí Como que no Así es que ¿Qué le podría yo decir? Y así Lo mismo diremos De los periodistas Hemos dicho en muchas ocasiones Que es necesario Que el periodismo Aquí en el Estado de México Se profesionalice más Debe de quitar Ya a esos Pseudo periodistas Que muchas veces Andan vendiendo Credenciales de prensa A los burreros A los taxistas Etcétera Señores Va en detrimento De la gente Del gremio periodístico Seamos honestos Y responsables Sabe usted bien Que el tener un micrófono En la mano O tener un medio Es una gran responsabilidad Así es que Convino a mis compañeros periodistas A que Nos vayamos profesionalizando Y que no haya tanto Pseudo periodista Y Recuerde usted Lo escuchó aquí Con su servidor y amigo Ricardo Herrera Solís Elay Nanita Continuamos contigo Carlos Gracias a Ricardo Herrera Solís Como cada semana Con su comentario Estamos llegando al final De este espacio de noticias Y desde esta escuela Particular de Cuauhtitlán Agradecemos su confianza Y su preferencia La invitación para que comente Comparte reacción En mis cuentas personales Arroba Carlos Gómez Tv A Twitter Facebook Instagram Y a través de nuestro portail En internet TVMex.tv Es viernes Es fin de semana Como siempre Disfrutadlo con quien quiere Con quien pueda Nos vemos el próximo lunes Con más En la TV de hoy